Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a una mesa redonda de Se Regalan Dudas. Estamos bien contentas de estar grabando en vivo desde la Casa Levi's de Ciudad de México. Creo que la mesa redonda es uno de los formatos que más disfrutamos Ash y yo porque a veces cuando tienes una sola invitada la conversación se limita un poco a la experiencia que cuando tenemos personas que trabajan en diferentes industrias, que tienen diferentes experiencias y entonces siento que ahí se pone más buena la conversación. Y estamos muy agradecidas con Levi's. Sabemos que desde 1934 han hecho una gran labor. Fueron los primeros en diseñar, por ejemplo, pantalones para las mujeres en una época en que usar pantalones, aunque suene rarísimo, era mal visto. Y desde entonces han tratado como de activamente apoyar a las mujeres. Entonces, muy emocionadas de abrir esta mesa redonda con mujeres que admiramos mucho, que están en distintas industrias, que sabemos que han abierto el camino para otras mujeres, que son representación, que son inspiración también para nosotras. Entonces, bienvenidas a Se Regalan Dudas. Bienvenidas. Qué gusto estar aquí hoy. Nos encantaría que ustedes se presentaran y nos contaran quiénes son, a qué se dedican y qué las trae aquí. Mi nombre es Marion Reimers. Desde hace 17 años me dedico a ser periodista de deportes. Comento partidos de fútbol mayormente. Soy una mujer de 38 años de edad, presidenta de una ONG, activista por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Y, pues nada, payasita profesional, vendo tamales los domingos, no sé. Todo lo gato. Todo lo gato. Ahí me invento cosas. Feliz de estar con ustedes aquí. Ay, bienvenida. Teníamos mucho tiempo queriéndote invitar. Gracias por recibirme. Bueno, hola a todos. Yo soy Katia Chazarreta. Yo comencé mi carrera en la NASA, trabajando en misiones como el robot Perseverancia, el orbitador Europa Clipper, que justo lanza a finales de este año. Estoy súper emocionada. Es un orbitador que va a investigar la luna de Júpiter llamada Europa. Y, pues poco después, me seleccionan entre 7 mil personas de más de 120 países para ser la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Y ahora soy la presidenta de la Fundación Espacial Katia Chazarreta, que quiere crear más oportunidades espaciales en México, América Latina, pero también en todo el mundo, en todos estos países que no tienen agencias espaciales o industrias espaciales. No mames, hermana, yo hablo de la América. Es que allá me voy. Por favor. Y yo de que perfecto. Por favor. Bienvenida. Dijimos distintas industrias para empezar. Bienvenida. Gracias por venir. Gracias. Bueno, hola, soy Karen Vega. Tengo 19 años. Soy modelo. Empecé mi carrera de modelaje cuando tenía 14 años. Soy oaxaqueña. Y, pues sí, estamos en representación de las mujeres morenas en toda esta industria que tienen unos estereotipos muy diferentes. Bienvenida. Y unos estereotipos fuertísimos. Bienvenida a ser regalas dudas. Gracias. Bueno, por lo que escuchamos, hay industrias muy diferentes por aquí, pero creo que sobre todo dos que generalmente existía esta concepción de que eran industrias para hombres o mayoritariamente representación masculina. Entonces, me gustaría empezar entendiendo un poco como cuál ha sido el reto más grande al que se han enfrentado y también un poco al lado del reto, cuál ha sido como el logro más importante dentro de esta industria que ustedes sienten que han podido hacer. Bueno, a lo largo de mi carrera y cada que me hacen esa pregunta, yo siempre he dicho que lograr algo como mandar algo al espacio, mandar tecnología al espacio, investigar otro planeta, eso no es lo más difícil que he hecho en mi carrera. Lo más difícil ha sido ser una mujer mexicana trabajando en esa industria, trabajando con tecnología espacial y justo con todas estas personas que pues llevan bastantes años viviendo una experiencia que lentamente va cambiando, pero pues es una experiencia muy complicada para muchas mujeres que entran. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero de trabajo que pues él ya tenía sus 60 y algo años yo apenas iba entrando y le pregunté un día, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron una mujer aquí en este grupo? Y me decía, a ver, hace 5 años no, hace 10 años no, hace 20 no, o sea, ya nos fuimos muy atrás, hace 40 no, no, nunca. Pero lo decían tan casual y yo creo que eso es lo que me afectó más que la falta de mujeres en esa industria y en ese grupo, que lo dijeran así como, ¡Ah, no, nunca! Entonces, para mí esa fue la señal que yo necesitaba para comenzar mi trabajo de divulgación, porque cuando comencé a publicar mi trabajo en la NASA, las misiones, pero me publicaba a mí como mujer mexicana logrando y haciendo estas cosas. Me acuerdo que me llegaban muchos comentarios de personas que decían, pero ¿cómo? ¿Nosotras estamos ahí? Sí, amiga, o sea, aquí estamos, aquí estamos y lo hacemos muy bien y si tú quieres, aquí tienes un lugar y para mí, cuando me mandan mensaje niñas, mujeres y me dicen, no me atrevía, pero te vi y después de eso tomé la decisión de aplicar para una pasantía, de aplicar para esta beca, de aplicar para este trabajo de la NASA y me lo acaban de dar, imagínate. Ese sí es el mayor logro que tiene. Es que a mí me gustaría acotar una cuestión porque sí estoy de acuerdo, pero en el planteamiento inicial no son nada más nuestras industrias. En realidad, todas las industrias en donde hay concentraciones de poder van a estar dirigidas por varones. Los hombres tienen como una atracción ahí a donde está la concentración de los poderes. Las mujeres nos mandan a la cocina, pero los chefs más renombrados y que más dinero ganan en el mundo son varones. Las mujeres podemos ser costureras, pero no diseñadoras. Todo depende de dónde está articulado el poder y en mi caso coincido y creo que hay cuestiones fundamentales. Una es la falta de credibilidad. Ahí sí se regalan muchas dudas permanentemente. Como si tuvieras que hacer el doble para probar. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hay como una falta de credibilidad. Si no importa que tengas carrera, seas ingeniera, lo que sea. Exacto. Pero además hay un vacío, particularmente en la industria del deporte que se genera, que es que a las mujeres permanentemente se nos aleja de una conexión con nuestro propio cuerpo. Entonces, no hay una representación porque hay pocas mujeres practicando deporte, porque hay poco interés en ello. Entonces, hay como un doble desafío. Uno es que practiquemos deporte y dos, que después nos interese la industria del entretenimiento o del periodismo deportivo. Y ahí es en donde también hay permanentemente estructuras. Porque yo lo que veo es mi historia puede ser mucho o poco abarcativa de lo que vivan otras mujeres. Pero en realidad todas estas estructuras, estos pequeños pactos que existen, estas historias reiterativas en donde si no es una cosa, es la otra, es como permanentemente estarte encontrando con un desafío nuevo en el que, sin importar tu preparación, tu orientación sexual, toda esta clase de cosas, independientemente de lo que hagas, el simple hecho de no ser lo que se espera de una mujer, porque esa es la otra. Tú puedes ser mujer en un espacio, pero ¿cómo te conduces como mujer? Es decir, ¿eres una mujer desafiante o eres una mujer que se adapta? El problema para mí ya no pasa por ser una mujer en un espacio de hombres, sino pasa por ser una mujer que desafía la normativa imperante de los varones y que no busca satisfacer la mirada masculina. Y al desafiar esta narrativa trazada por hombres, entonces es cuando ya llama la atención que haya una mujer ahí. O sea, no es una cuestión tanto cuantitativa, sino a veces cualitativa. ¿Qué tanto estás dispuesta a ser incómoda? Y el problema es que a la mayoría de las mujeres nos cuesta o les cuesta tanto trabajo llegar a una posición de relativo poder, que no estamos o no están en disposición, y lo puedo entender, a poner en riesgo todo eso en aras de desafiar las reglas del juego. Y yo creo que la gran pregunta tiene que ser ¿cómo vamos a desafiar esas reglas del juego? Porque si no, vamos a entrar a esos espacios y vamos a ser cómplices de lo mismo. Entonces tampoco sirve de mucho, ¿no? Yo tengo una coach de negocios que el otro día me decía de que todo el modelo como de CEO, de directoras, de todo, está hecho por hombres. No se sabe cómo se ven. O sea, hay muy pocas mujeres que no hemos podido tener suficiente información de saber cómo es una mujer CEO, cómo se comporta, cómo se ve una empresa de 100 años guiada por mujeres. No tenemos eso. Entonces no es solo el cómo que por fin pude llegar a una situación, es luego que el sistema completo a veces requiere muchísimo de nosotras. Si no nos convertimos en Margaret Thatcher. O sea, con todo cariño y respeto para la dama de hierro, pero pues de poco sirvió tener una primera ministra que terminó por replicar los mismos modelos patriarcales absolutamente verticales y dolorosos que existían de parte de los hombres, ¿no? Pero por lo mismo, porque estos modelos están trazados por hombres. No me acuerdo qué actriz fue el año pasado en algún premio de cine o de televisión que salió a decir, me incomoda mucho. Estaba nominada, no sé si a mejor actriz, ¿no? Y salió a decir, me incomoda mucho esta jerarquía porque yo creo que mis cuatro compañeras hicieron una labor extraordinaria y el hecho de que una de nosotras se tenga que llevar el premio me incomoda. Nadie me preguntó y yo estoy segura que si alguna mujer hubiera organizado estos premios años atrás o le hubieran preguntado, hubiera dicho que se lo lleven las cinco. O sea, como que esta jerarquía en la que tiene que ser uno el que manda, el que gana, el que también es algo muy patriarcal. Karen, me gustaría escuchar, a lo mejor la industria del modelaje ha habido más representación femenina, pero estoy segura que también ahí hay una cantidad de retos infinita. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que tú te has enfrentado? Bueno, de mi parte siento que no es tanto como lo que dicen ellas de los hombres. Mi reto siempre va más dirigido a justamente como el mundo del modelaje solo tiene como ojos las revistas y eso tienen ojos para ver solo a las modelos súper altas, delgadas y podríamos decir blancas, que justamente en México, o sea, justamente ahorita los castings es como de que, uy, quiero una persona morena y es como de que escogen morenos que no son morenos, que prefieren escoger, como les digo, altos y que están súper delgados. Y justamente, o sea, lo que tratamos de hacer ahorita es justamente romper estos estereotipos, o sea, lo digo como en general con lo de mi agencia, somos cuerpos muy diversos con mucha historia también y siento que es el mayor reto, es tratar de romper ese estereotipo que tienen como de quién es la modelo. Y es como decía, yo nunca me vi como modelo, como decía ella. ¿Por qué? Porque yo no tenía ninguna representación de ver como decir, ah, no, mira, aquí sale una modelo en una revista morena, se podría decir como los mismos, es como, sí, con el mismo cuerpo que yo, me llegan mensajes diciendo, no solo de niñas, sino que de señoras, diciéndome, wow, por primera vez me veo representada, veo, me veo a mí, veo a mi niña, veo a mi hija, o sea. ¡Qué poderoso! Sí, y es una de las cosas que realmente me enorgullece, tratar de justamente cambiar un poquito, porque, o sea, ha sido una lucha enorme y que el día de hoy, pues sí, todavía no tenemos esa gran representación, pero justamente siento que estamos cambiando algo, por más mínimo que sea, siento que las niñas del futuro pueden tener esa oportunidad de decir, yo quiero ser eso. ¿Y sabes también qué pasa en la industria de la moda por muchos años? Yo trabajé en la industria de la moda y es que todo se hace para la mirada masculina, o sea, la mayoría de los, de cómo representan a las mujeres, todo, todo está. Como las fotografías. Todo está, o sea, empieza a cambiar, pero siempre ponen la mirada masculina al centro, aunque sea ropa y lencería de mujer, o sea, no importa lo que sea, siempre ponen la mirada del hombre al centro. Me llama mucho la atención y es una de las cosas que pensaba mientras preparábamos esta mesa redonda, cómo parece ser que las marcas, ahorita que hablabas, los castings, los programas deportivos, ahora me imagino que también en el mundo en el que tú estás, Katia, pareciera que ahora lo que buscan, como ya hay este empuje feminista, buscan entonces cumplir con una cuota, ¿no? Como con que haya, como dices, una persona morena, una mujer, ya podemos poner la palomita y ya podemos avanzar y siento que la lucha un poco que ya hablaremos al rato es de no venimos por un espacio. Venimos por mucho. No venimos a ocupar un solo espacio o a cumplir con una cuota para que ustedes queden bien y sigan en su sistema que funciona igual que antes. Ya, perdón. No, mi reina, por favor, es tu podcast. Me encantaría hablar de la representación y el momento en el que estamos llegando, ¿no? Creo que muchas industrias están atravesando por primera vez tener algún tipo de representación, tanto en el deporte como en las ingenierías, como en el modelaje de cuerpos diversos y demás. Me encantaría saber qué les hubiera servido de niñas a ustedes en su camino, qué les hubiera hecho un poco menos retador todo esto. Yo creo que cuando hablamos específicamente de las mujeres en la ingeniería o en las ciencias, existe mucho esta idea de hay que crear estos programas y hay que traerles a estas empresas y cuando llegue vamos a hacer esto y vamos a tener el mes de la mujer y en el mes de la mujer les vamos a traer a todas estas mujeres que lograron esto y eso para que se motiven y se inspiren. Pero si desde el inicio, cuando una mujer dice me gusta la ciencia, nadie te dice ¿qué? ¿cómo? y es simplemente el valor que existe en eso, en que no reaccionen de esa manera tan negativa y tan intensa y un simple me gusta el arte, ¡ah, qué bueno! Me gusta la ciencia, ¡qué bueno! ¡Cool! Y eso no lo hemos analizado así. Yo creo que cuando nos ponemos a pensar en ¿cómo vamos a resolver este problema y qué vamos a hacer para poder ayudar a que más mujeres llegan siempre es estamos pensando en estos programas y estamos pensando en inversiones y todo lo que se puede hacer cuando realmente lo único que deberíamos y necesitamos hacer es nace un bebé, el bebé crece, ahora es una niña, la niña dice me gustan las matemáticas, ¡qué padre! Sí, como que se le permite soñar a una niña, ¿no? Como si tuviéramos que pedir permiso para... Sí, o sea, sumando o anclando con lo anterior, porque creo que también las intervenciones que tenían ustedes tienen una valía muy importante y es que ¿cómo logramos que la perspectiva de género atraviese al mundo? O sea, es tan ridícula nuestra especie que hemos desarrollado cerebros infinitamente grandes que pueden procesar conceptos complejos como la nostalgia, como el amor, pero que también pueden lograr ponerle género al olor, ¿no? O sea, esto huele a hombre y es como pobre, es un olor, o sea, me parece una cosa rarísima, como no, esto es comida de hombres, no, es carne, ¿no? Y las mujeres comen ensaladas, es como... ¿Por qué la comida tiene género? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, como que a mí me hubiera encantado un mundo en el que tal vez no existieran necesariamente estas normativas tan marcadas en la que, híjole, o sea, es ya inadmisible oler de cierta forma porque entonces vas a parecer hombre, ¿no? O sea, en mi caso yo practicaba deporte y entonces era, pues es que eres una machorra, pareces varón. Bueno, pero no la sociedad nos dice que lo aspirable es ser un varón, pero entonces si yo quiero ser un varón está mal, no es que yo quisiera hacerlo, pero se entiende lo que quiero decir con este concepto, ¿no? Y para mí, por ejemplo, en términos de lo que la vida me regaló fue la posibilidad de conectarme con mi cuerpo a través del deporte y que hoy en día sigo practicando deporte y es una cosa que yo hago por mí, que me hace sentir bien conmigo, que no es un tema de imagen, no es un tema de salud, es una cuestión en donde... Es un hábito, o sea, es un hábito para mí que me hace sentir bien, en el que voy explorando otras cosas también, porque hay una diferencia sustancial entre hacer ejercicio y practicar deporte. Hay una diferencia importantísima. A ver, explícamela. Para mí, el deporte tiene, uno, un eje lúdico, ¿no?, que es el jugar, tiene un eje competitivo también, o sea, es medirse contra algo, y tiene un eje incluso en el que pues lo haces con otras personas muchas veces. Como comunidad. Como comunidad. Hacer ejercicio en este marco en el que lo estoy describiendo para mí es meterte a un gimnasio que parece un antro a los 13 años y subirte a lo que para mí es la tortura moderna del agua, que es la escaladora, y a ver un video, ¿no? Y estar así. Si tú no estás subiendo esa escaladora con un objetivo específico en tu formación deportiva, es para mí una tristeza absoluta que estés desperdiciando tu energía de esa forma. Sal con otras morras a correr. Súbete a la bicicleta. Hagan un torneo de networking de cascarita de fútbol. Juega tenis. Una pelota. O sea, y veo a tantas y tantas y tantas mujeres, hombres de la comunidad LGBT, personas no binarias, que el patriarcado les robó. Les robó la posibilidad de no sentir que su cuerpo es una prisión, sino que es un mecanismo de liberación. Porque para la mayoría de las mujeres nuestro cuerpo es una prisión. Y el deporte es una llave facilísima para abrir eso. No por nada no nos la dan, ¿no? Guau, gracias. Me encanta. Tras. Exacto. Y allá atrás. Tras. Te voy a decir algo. Yo, no va tanto al tema, pero ahí va el test mi podcast, entonces lo voy a decir. Participo. Este año dije, güey, me tengo que aprender a mover. Como que por el cuerpo que tengo, los espacios en los que crecí, igual. Era de que la clase del pilates, pues mi cuerpo no ven esto, no ven esto. Y por primera vez dije, voy a empezar a hacer ejercicio formalmente o deporte. O sea, como que dije, voy a mover. Y me uní a un gimnasio. Era la primera vez que fui al gimnasio. Obviamente las primeras dos semanas fui sola. Y yo de que este lugar es un infierno, como le puede gustar a la gente, venía a repetir lo mismo. Pero luego me metí con un entrenador y hay más gente que toma la clase conmigo. Eso. Y me ha encantado el hacer. Todos viven en mi cuadra. Es la primera vez que conozco a gente que vive en mi mismo vecindario. O sea, estoy muy enojada de que se me haya privado durante tanto tiempo de poder mover mi cuerpo sin sentir uno que tenía un objetivo, que era o bajar de peso o llegar a los 50 minutos o la colina de la bici de antro y todas esas cosas. Y volteé y dije de que cuántos amigos y amigas hubiera hecho a todas las ciudades que he ido. a los lugares donde he vivido si se me hubiera permitido ser dueño. O sea, de decir, ah, esto es como quien tiene la pos... Quien es buena para el small talk y que puede ser amigos por todos lados. O sea, genuinamente sí nos han robado toda la posibilidad de ese espacio de deporte completamente. Pero ya lo recuperaste. Exacto. Justo te voy a decir, ya no le tienes que pedir permiso a nadie. No, ya no. Y me encantó mi entrenador y me encantó toda la gente con la que estoy yendo al gimnasio. Karen, ¿qué te hubiera gustado que tuvieras en representación de niña? O sea, ¿qué te hubiera gustado que existiera en tu industria y que te hubiera ayudado? A mí me hubiera gustado ver justamente más personas como con mi mismo cuerpo, con mi mismo tono de piel. Siento que justamente en México casi no hay nada de representación en modelos porque no muestran cuerpos reales, porque, o sea, siempre se nos han inducido justamente a estar súper delgada, a que solo tienes que bajar de peso para verte bien y es una industria que justamente, o sea, tienes que medir nada para estar en esta industria y realmente siento que me gustaría haber visto más personas reales porque siento que las que siempre vemos son como... Que es solo el único cuerpo que se puede tener para ser modelos. Ajá, y justamente lo han marcado un nombre porque es como de que solo le gustan las personas delgadas, o sea, solo se ven bien las personas delgadas en fotos y sí, o sea, realmente me gustaría ver mucho porque, o sea, a mí me hubiera gustado ver a una persona como mi madre, o sea, ver a una persona real y justamente, o sea, no va como mucho el tema, pero lo que hemos tratado de hacer en esta agencia es justamente fotografiar a las mujeres como si fuera tu madre, tu hermana, tu tía, tu abuela y o sea, es una de las cosas que ahorita me están ayudando mucho a crecer, el ver que se está tratando de hacer un cambio en la fotografía también y en el mundo del modelaje porque no, no existe tanta representación, pero... No, nada, no hubo nada de representación, o sea, abres cualquier revista que no sea en los últimos tres, cuatro años y obviamente desde, en ciertos países. Una mujer morena jamás ha sido, o sea, apenas ahí van, poquito. Sí, te entiendo, me hubiera encantado, me hubiera servido muchísimo de chica. Sí, siento que, o sea, México tiene más que nada muchísimos cuerpos diversos, o sea, no solo se basa en uno porque somos muy diferentes, porque tenemos mucho mestizaje, mucha combinación de todo el mundo y sí, o sea, necesitamos muchísima representación todavía para vernos representadas a nosotras como mujeres, mujeres reales, siento más que nada en México porque siento que no nos vemos, no estamos ahí todavía y justamente si tocas lo de las novelas es como de ¿dónde queda la mujer morena? O sea, acabando como del ayudante de la casa, como la de limpieza y, o sea, y justamente una de las cosas que también a mí me ha ayudado muchísimo es ver a Yalitza, o sea, mujer oaxaqueña con estos rasgos indígena que viene de pueblo y, o sea, es una de las cosas que siento que entre ella y yo hemos tratado de cambiar cómo nos ven y tratando de romper muchísimos estereotipos de la mujer mexicana. Te amamos, Yali preciosa. Iba a venir, pero no pudo, pero la amamos. Una de las cosas que me gustaría preguntarles es, yo siento que aquí hay cinco mujeres que nos dedicamos a distintas industrias, pero cada una dentro de su profesión quizá está marcando el camino de alguna otra mujer. Alguien nos está observando y a lo mejor ahí está encontrando representación, está encontrando alguien platicaba una posibilidad. Me gustaría escuchar qué consejo le darían a esas mujeres que quieren hacer lo que ustedes hacen o que quieren dedicarse a lo que ustedes se dedican. Esto va para todas aquí. Incluyéndome. Incluyéndote. Perfecto. Creo que en mi caso, y esto es algo que yo he notado con muchas mujeres, cuando yo estaba contratando mi primer ingeniero o ingeniera en la NASA, yo desde el inicio decía, me encantaría poder contratar a una mujer. O sea, imagínense, poder darle todo ese conocimiento y todo lo que yo ahora sé, para mí pues sería lo máximo. Imagínate algo así. Pero voy leyendo todos estos currículums, me están llegando estas aplicaciones y me acuerdo que me quedé impactada porque yo veía que muchas de estas mujeres que estaban aplicando para este trabajo, yo podía leer y entender que sí tenían la experiencia necesaria, más no me lo estaban compartiendo con las palabras que escribían. Cuando ya las contactaba y les preguntaba, ¿pero esto qué? No, es que yo no, realmente no fui como parte importante, de este proyecto, pero a ver, ¿qué hiciste? Ah, es que yo diseñé el circuito que era para la computadora del robot. ¿No eras parte importante de ese proyecto? No, pues es que es un proyecto de 200 personas y pues cada persona tiene su rol. Dice, ajá, o sea, cada persona tiene su rol, pero ¿me vas a decir que sin tu circuito este robot puede funcionar? No, claro que no, pero es algo que nos han enseñado y realmente yo lo tuve que reconocer cuando entré a la NASA y entraba en estos salones y en estas juntas porque yo siempre me quedaba callada. Yo decía, es que estoy aquí con ingenieros que llevan 40 años, obviamente ellos saben más que yo y si tenemos un problema, obviamente esta solución que se me acaba de ocurrir, pues no va porque ya lo hubieran dicho ellos y tienen toda la experiencia del mundo. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Hasta que me fui dando cuenta de que realmente no era así y yo misma estaba haciendo lo mismo que lo que yo estaba viendo y reconociendo de estas mujeres en su currículum y de estas entrevistas que yo lo reconocía en ellas, pero a veces ni siquiera lo reconocía en mí. Hasta que tuve mi primera reunión con mi jefe ya como ingeniera oficial y me decía, te voy a decir algo y voy a ser muy honesto contigo, nos encanta, nos fascina tu trabajo. Yo sé que tú vas a tener una carrera que ni siquiera tú te la imaginas, pero todos los ingenieros que están a cargo de tu trabajo me dijeron lo mismo. Tu trabajo es increíble, nunca ha sido un problema y no es un problema, pero nunca hablas, no dices nada. Ves un problema y no dices nada, reconoces algo que no está bien, no dices nada. O sea, todos me dicen lo mismo. Cuando estás sola con estas personas, les dices todo, tienes toda la razón, resuelven un montón de cosas, pero cuando estás en una junta con 10, 15 personas, nunca abres la boca. ¿Por qué? Y yo no sabía por qué. Yo no sabía por qué, porque yo no lo reconocía así. Yo en mi mente decía, no, pues yo qué voy a saber. O sea, seguro ellos ya lo van a resolver y pues yo estoy aquí para aprender y haré lo necesario para continuar, pero pues ya, tal vez en unos 10, 15 años, ya digo algo con la experiencia necesaria. Entonces, fue una experiencia para mí muy importante de reconocer que esto está sucediendo con muchas mujeres en el mundo, pero que también está sucediendo conmigo que no lograba reconocerlo en mí y qué voy a hacer, qué voy a hacer al respecto porque justo como mencionabas, de qué sirve llegar a estos espacios, a estos lugares, si vamos a ser parte de la misma máquina, del mismo sistema y si vamos a continuar con todas estas ideas, no nada más las ideas de la sociedad, pero también las ideas que nos enseñaron desde niñas. Sí, es que creo que ahí está cuando interiorizas todo lo que hay afuera, pues lo que hay afuera siempre nos dijo calladitas, minimícense, estos espacios no son para ustedes, estas capacidades no están en ti. Yo muchas veces digo, no nos culpo. Durante tantos años era todo un sistema en contra de tu propia voz interior y tú diciendo, no, pero es que yo, puede que sí sea capaz y si todos los mensajes de afuera te dicen no, 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 no. Entonces, nuestra labor un poco en Se Regalan Dudas no solo ha sido señalar a la sociedad, sino cómo vamos a desaprender todos estos mensajes que también nosotras interiorizamos. ¿Qué consejo le darías a una niña que hoy que te ve, dice, yo quiero hacer lo mismo que ella? ¿Qué le dirías? Que nunca se deje vencer, o sea, siento que todos necesitamos, justamente, bueno, yo afortunadamente he tenido siempre a mi madre, que es la que siempre me ha ayudado, me ha impulsado, de que siempre me dice, si lo vas a hacer, hazlo bien, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas, porque trabajos a medias no queremos. Y afortunadamente he tenido a mi madre, que siempre me ha apoyado en este mundo, sin ella no estuviera aquí. Abrazos a tu mami. Justamente, le diría que nunca se dejen vencer, que estamos aquí justamente para romper todos los estereotipos que nos han impuesto para que ellas tengan un camino más tranquilo, pero, o sea, como eso en general. Qué bonito, que sea más fácil para ellas. Sí, me encanta. Gracias. Pues sí, es que caminamos en los hombros de gigantes, ¿no? Yo pienso mucho en la falta que nos hace hacer un revisionismo histórico, ¿no? Hace rato me preguntaban qué me hubiera gustado a mí de chica otros libros de historia, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos calles, nombres, libros, billetes, todo de los grandes hombres de la patria. Nadie nunca nos enseñó quién es Hermila Galindo, ¿no? Una de las mujeres que peleó para que tengamos el voto. Quién luchó para que podamos abrir una cuenta de banco sin permiso de nuestro marido, ¿no? Este, ¿qué le diría a una niña o a una joven que se quiera dedicar a esto? Para empezar, le diría que, y esto, bienvenidas a mi sección de opiniones poco populares. Por favor. Aquí se puede llorar, aquí se pueden decir opiniones no populares. El síndrome del impostor es un mito y es un mito porque hay un entorno que nos hace sentir impostoras. Entonces, el síndrome del impostor para mí es una metaforma de decirnos es que el problema está en ti. La primera pregunta que me haría yo es, ¿el problema soy yo o el problema es el entorno? Hay un entorno que permanentemente me hace sentir que no pertenezco porque eso es un síndrome que es culpa mía. ¡Chingao! Es la historia de las mujeres resumida en un síndrome. O sea, no creé yo el problema, no me están dando las herramientas para resolverlo y encima es culpa mía. Al final, de alguna forma es culpa mía. Y tienes que ir a terapia si quieres resolver. Esa cosa, hermana. Y aparte es enfermedad. Y aparte es enfermedad. ¿Por qué? No, hermana. No, eso es lo primero que le diría. No, no tienes un síndrome del impostor. El problema no eres tú, el problema es el entorno. Y es el entorno el que te ha hecho creer que no eres suficiente. Siempre eres suficiente. Lo otro que le diría es, y creo que esto, estamos en un momento muy importante. Nosotras caminamos en los hombros de gigantes y por eso digo que somos consecuencia de algo que alguien más hizo. Pero esas mujeres a su vez fueron causa de donde nosotras estamos hoy. Y la gran pregunta que creo que a veces nos tenemos que hacer yo quiero ser causa o consecuencia. Las mujeres históricamente hemos sido consecuencia, consecuencia de otras decisiones, consecuencia de lo que otros quieren, consecuencia de lo que se pretende de nosotras. Y pocas veces somos causa, pocas veces tenemos las riendas y las responsabilidades de lo que queremos hacer. Activismo es incomodar, el activismo es sentarse en los lugares en donde tenemos que abrir espacios para otras, no simplemente presumir y detentar los privilegios y detentar los privilegios que otras ganaron para nosotras. Porque estamos en un momento generacional muy complejo y esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas. En la generación Z los varones son mucho más dados a tener ideas conservadoras que los boomers. Entonces, este tema cuando a mí me dicen es que las generaciones nuevas traen otro chip, no es cierto. No podemos dar por sentados los derechos que tenemos ahora. ¿A qué voy con esto? Yo le diría a las chicas qué bueno que hoy en día no tengan que atravesar por las problemáticas que atravesamos nosotras, pero vendrán otras problemáticas más. ¿Quieres ser causa o quieres ser consecuencia? Lo importante es ser causa. Y ahí lo último que sumaría es hermana, entre menos tiempo pases queriendo satisfacer la mirada de los varones, cayéndoles bien, pensando si tu opinión les interesa, si tus proyectos les parecen relevantes, si entre menos tiempo pases queriendo satisfacer esa mirada, menos tiempo vas a perder. A mí me hubiera encantado que me dijeran eso de chiquita, te lo juro, porque es una pérdida de tiempo. O sea, y perteneces a estar aquí, perteneces a estar aquí y yo cuando empezaba no había prácticamente mujeres que se dedicaran a hacer lo que hacía yo y había otras que abrieron camino, pero me era de repente más fácil atormentarme y decir no hay otra como yo, no hay otra como yo, guau, guau, qué difícil. Hay que voltear a ver al lugar correcto. Aquí estamos, te vamos a recibir, te vamos a acuerpar, te vamos a paparchar. Voltea a ver a dónde está tu red de sororidad, tu red de amigas, tu red de gente que te acompaña, tu red de varones que han logrado trascender su masculinidad y que están buscando ejercer eso desde otro lugar y aquí te vamos a acuerpar. Pero por favor no dejes el vacío y no dejes de dedicarte a esto que tanto te apasiona solamente porque los varones te dijeron que no eres parte de su club. Aquí tenemos otro club. Hay más padres. Amén. Amén. Tú Leticia. Me encanta nada más que has hablado como dos veces de incomodar y siento que no saben qué hacer con nosotras cuando incomodamos, no saben dónde acomodarnos. Obvio no. Pero es tan importante incomodar e incomodarnos. Claro. Fíjate que yo, bueno, hablando un poco de la televisión y también de la industria del podcast que es a lo que me he dedicado a los últimos 15 años de mi vida, yo pensé que yo no podía hacer lo que yo quería hacer que era entrevistar, trabajar en la conducción y todo porque no tenía el perfil físico de las mujeres que hacían eso, ¿no? Ni tenía, ni había estudiado lo que ellas habían estudiado, nunca me había parado frente a una cámara. Yo nada más sentí este deseo de comunicar, de contar historias, de entrevistar, entonces como que yo dije pues eso no es algo que a mí me toque y además escuchaba que era un medio muy complicado y que era un medio muy competido y que me iba a enfrentar a los peores ambientes entre las mismas mujeres a los que me podría yo imaginar y para mí la experiencia desde que empecé hasta el día de hoy ha sido todo lo contrario. Yo siento que yo he encontrado mi lugar en esta industria, en lo que hoy hago, en mi podcast, volteando a ver lo que yo soy capaz de hacer y lo que a mí me caracteriza y no lo que las demás están haciendo y hacen bien o mal, como que eso me hubiera gustado saber quién tú eres y lo que tú tienes para aportar y el perfil que sea que tú tengas y como sea que te veas puede tener un espacio y no tienes que tratar de parecerte a nadie más. Yo me acuerdo las primeras personas que me aconsejaban me dijeron como durante cinco años estudia lo que hacen las mujeres que conducen en la televisión y imítalo. Entonces yo llegaba a los castings y yo veía cómo se paraban y cómo ponían las manos y me ponía unos tacones de este tamaño para tratar de alcanzar su altura y como tratando siempre de ser alguien más, hablar como alguien más y yo siento que el espacio en el que he brillado y lo que he logrado es por mi autenticidad y por conectarme con quien realmente yo soy y lo que yo puedo compartir al mundo y mi experiencia con otras mujeres en esta industria ha sido todo lo contrario. Hoy veo aquí en el público como a tres, cuatro amigas que se dedican a diferentes cosas. Hoy a ustedes tres que las estoy conociendo, a ti. Te lo juro que en 15 años de carrera en la televisión puedo pensar a lo mejor en una mujer que a lo mejor tuvo un poco de miedo que yo llegara al lugar en el que ella estaba y quizás no me trató como me hubiera gustado a mí que me trataran. Fuera de eso, todas las productoras, las fotógrafas, las mujeres del staff, las compañeras de trabajo, las co-conductoras, las podcasters, las músicas, las amigas, las... Yo he encontrado una red de apoyo en las mujeres que quisiera poder regresarle lo mismo a otras mujeres. O sea, lo único que yo quiero tratar de hacer y que agradezco a todas las que fueron causa es el que yo pueda estar hoy aquí parada hablando de esto y diciendo esto en un espacio en el que estamos mayoritariamente mujeres. Entonces, no sé, yo siento que unas iluminaron nuestro camino y nosotras sin darnos cuenta iluminamos el camino de otras y ojalá que cada vez sea más grande el espacio y más las posibilidades y más todo. Yo siento que cuando llegó el podcast a mi vida muchísimas... O sea, la forma de que yo tenía en mi idea de quién era una conductora, alguien que se dedicara a la comunicación, no es algo con lo que yo crecí, nunca quise, yo era fotógrafa, yo siempre estaba del otro lado. Si tú nunca soñaste con el ojo público. O sea, y no es mi favorito, o sea, lo disfruto y he ido a terapia para poder disfrutar estos espacios, pero creo que mucho era porque yo creí que no había un espacio para mí y que a lo mejor lo que yo tenía que sumar o decir o demás no era como el estereotipo de lo que yo me imaginaba que una persona frente a la cámara podía ser. Entonces, hace poquito me encanta mirar clases para seguir viendo cómo puedo disfrutar esto más y yo le decía a mi profesor es que yo no quiero ser así, yo no quiero sentirme, o sea, yo soy una persona súper relajada en mi vida cotidiana, soy súper ligera y le decía es que no encuentro tipo de mujeres así, entonces mi consejo sería de que no hay un tipo de forma de ser mujer, la que tú decidas esa es la mejor forma de ser mujer, como tú la decidas desde mujeres trans hasta lo que sea, lo que tú quieras, tú eres la única que puede decidir cómo te ves como mujer, qué es lo que se pone una mujer, lo que tú te quieras poner el día de hoy, qué es lo que dice una mujer, lo que hoy tú quieras decir, o sea, yo crecí con una idea de mujer que era chiquitita, la típica mujer de los noventas, que me inculcaron una y otra vez y al final creo que mi consejo sería de que no hay una forma de ser mujer, o sea, no existe, es mentira y tampoco hay una forma de ser hombre, es lo que tú quieras ser, un poco como tú decías, de que al quitar la mirada masculina del centro de tu vida, se abre un espacio gigantesco para ver cuántos tipos de mujeres puede ser y otra cosa también sería de que todos los días te puedes reinventar, o sea, yo creo que quien empezó haciéndose regalan dudas a quienes soy, Leti Aero dice que mi ego ya se murió, que me tengo que inventar un nuevo ego, pero que te puedes reinventar un chorro de veces y que puedes, que hay momentos donde te toca luchar un chorro, pero ojalá que cuando llegues a unos lugares como los lugares tan privilegiados que hemos tenido Leti y yo, también se vale ser feliz y relajarte, o sea, como que creo que al principio yo creí que seamos las únicas mujeres podcasters en el una chart gigante de puros hombres y todo y como que después dije ellos se la pasan cabrón, se relajan un chingo y yo también me puedo relajar un chingo y el síndrome este de la impostora no existe, o sea, genuinamente puedo disfrutar mis logros, siento que hemos tenido que luchar por tanto que a veces se nos olvida que venimos a disfrutar y que venimos literalmente a hacer grupos increíbles de mujeres, a disfrutar lo que hacemos, o sea, para mí es revolucionario poder disfrutar lo que hago de trabajo y todos los días decir como de que, ay no mames, qué increíble el proyecto que tengo porque sí está increíble, sí ha sido padrísimo lo que hemos hecho, literalmente muchísimo, o sea, la industria necesita mujeres que se atrevan a subir el contenido que quieran porque la industria de podcast de los hombres se atreve a subir sin miedo al éxito todos sus proyectos, entonces ese sería mi consejo. Me encanta. Regresando un poco a lo de la sororidad, me encantaría saber y que le podamos dar un consejo a todas las mujeres que nos escuchan el día de hoy, cómo han formado sus redes de apoyo y sus grupos de sororidad y quiénes son estas mujeres que las acompañan. Bueno, como les dije, mi mamá ha sido mi primer red de apoyo, o sea, sin ella no hubiera estado aquí, afortunadamente tengo, yo les llamo hermanas, mis compañeras de trabajo, han sido un modelo a seguir, o sea, ahorita platicaba y he visto muchas mujeres, justamente una de las que más me inspira y la adoro y la amo también es una chica que se llama Jimena de Aparicio, es una de las mujeres que ha hecho muchísima revolución desde que no se quedó callada, sufrió maltrato en su agencia hasta el día de hoy de que se queja del mundo del modelaje que te paga después de 30 días, después de que metas factura, después de que eso es justamente me encanta porque es una de las mujeres con las que yo me he identificado muchísimo y justamente, o sea, mis hermanas las he amado porque todas tenemos una diferente historia, tenemos una o sea, todos hemos vivido diferentes cosas así que ellas siento que me han inspirado muchísimo, he tenido muy buena red de apoyo pero o sea, siempre lo he dicho y siempre lo diré, mi mamá es la número uno y a la que le dedico todos mis trabajos, todos mis proyectos y la que siempre es mi modelo a seguir. Bueno, para mí, yo creo que cuando existes en estos espacios y justo lo que ustedes mencionaban, cuando has batallado tanto y has luchado tanto pero también has logrado tanto a veces es difícil encontrar personas que entiendan no nada más la lucha sino el éxito, el logro para mí para mí en lo personal cuando decimos a ver una red de apoyo para una mujer ingeniera que ha viajado al espacio y les puedo decir que sí la hay o sea, estoy en un grupo de WhatsApp en un chat con puras mujeres astronautas existe, existe y a veces nosotras mismas nos ponemos a analizar por qué hemos logrado todo este éxito como mujeres pero también como amigas y es porque siempre nos hemos apoyado yo conozco a una mujer que justo acaba de anunciar su próximo lanzamiento el día de hoy y yo le ayudé a conseguir todo lo necesario para esa misión porque es una persona increíble y se lo merece y no conozco a nadie mejor para una misión como esta va a ser una misión de puras mujeres pero ella también me ayudó con una llamada de dos horas explicándome cómo busca donaciones para su fundación cómo busca todo lo de prensa cómo maneja sus redes para su fundación que es una fundación muy exitosa cómo llegó a ser nominada para el premio Nobel de la Paz dos horas del tiempo de una mujer así se imaginan lo valioso que es y lo ocupada que es pero también cuando nos ponemos a pensar en por qué hemos logrado todo esto y por qué hemos llegado aquí a ver cómo te puedo ayudar qué puedo hacer a quién te puedo presentar para que tú puedas llegar hasta allá y si yo llegué aquí con este conocimiento pues te voy a entregar todo esto que yo tengo para que tú llegues hasta allá porque por qué no y esos chats a veces nos ponemos nosotras mismas como a pensar y decimos oigan qué raro pero qué padre que existe este chat donde todas hemos viajado al espacio yo desde hace rato estoy pensando en que me urge saber cuáles son los stickers que se comparten en ese grupo cuál es el meme del espacio cuál es el sticker del espacio tan popular que hay ahí pero entiendo que es un secreto hermano está bien no vas a entenderlo oye es alguien que hable de la América pero no me van a ser fórmulas que no vamos a entender es broma me encanta lo que lo que mencionas porque creo que hay una parte muy importante en donde tenemos que poner muy al centro el significado de la palabra soloridad y para mí hay ahí como un un juego muy siniestro que lo veo muy vinculado al mito del amor romántico el mito del amor romántico en donde todo el amor es maravilloso y los dos se van tomados de la mano rumbo al atardecer y fueron felices para siempre hicimos un tour de eso bueno me imagino eso y donde preguntamos qué pasa al día siguiente qué pasa al día siguiente me imagino que no le será ajena entonces la pregunta en donde a veces creo o será que también nos enseñaron que la amistad entre mujeres tiene ese mismo mito BFFs amigas por siempre todas juntas pijamada felicidad la soloridad no es eso la soloridad no tiene que ver con que a fuerza todas las morras me caigan perfecto y seamos amigas y tal pero yo no me voy a interponer en el crecimiento de otra mujer así no me caiga bien si necesita de mi red de apoyo voy a compartírsela voy a pelear porque los derechos y las oportunidades de todas sean igualitarias así me caigas bien o mal no tiene que ver con una cosa en donde me caes bien tiene que ver en donde vemos la gran escala de las cosas y entendemos que esto es algo más grande que todas nosotras a mí lo que me me llama la atención es se genera mucho miedo cuando hay una habitación de muchas mujeres juntas compartiendo sus historias porque no estamos acostumbradas a hablarnos entre nosotras de verdaderamente lo que atravesamos y las problemáticas que vivimos entonces desde mi ángulo por ejemplo lo primero que tuve que hacer es trabajar en mí desmitificar la idea de la abeja reina mujeres juntas ni difuntas y quitarme esa idea en donde yo también a veces me sentí amenazada por otras mujeres yo no siempre he pensado como pienso ahora pero después darme cuenta de que no nos compartimos nuestros secretos o sea vamos por ahí por la vida todas solitas así como diciendo bueno yo voy contra esto y no nos atrevemos a preguntar porque tampoco nos atrevemos a acercarnos y decirle a la otra y ahora con varias periodistas deportivas hemos generado un grupo en el que nos reunimos en el que hablamos de a ver cuáles son nuestros cómo preparo una transmisión cómo preparo una cobertura qué es lo que necesito sí en términos de la práctica misma de la tarea pero qué necesitamos estructuralmente para que podamos ejercer nuestra tarea mejor porque hay tan pocas productoras claro pues es un problemón ser productora de deportes irte a un estadio cada 15 días transmitir partidos de fútbol y compaginar eso con la maternidad imposible entonces qué necesita cómo vamos a armar un decálogo cómo vamos a compartir esto con las empresas para que puedan darle acompañamiento a las mujeres y para que esto haya una incidencia en las políticas empresariales y las políticas públicas esa creo que es una gran red de sororidad o de acompañamiento también yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer programas de debate venía yo recién desembarcada de Argentina un dulce un dulce verdaderamente discutir con hombres argentinos de 60 años sobre fútbol se los recomiendo un plan de fin de semana un planazo mi respeto por ti acaba de subir yo tenía 25 años en ese entonces y aprendí mucho pero cuando volví empecé a trabajar en programas de debate y me di cuenta que entraba un exfutbolista y venía el club de los búfalos mojados y entonces tomaba uno y le decía ven te vamos a contar entonces le contaban oye pues fíjate que esto me di cuenta años después oye es que en esta parte del programa es mejor cuando haces esto enganchate con este patata para que su presencia fuera relevante conmigo jamás se acercaron a decirme una sola cosa porque nos van a dejar morir solas tenemos que empezar a compartirnos los secretos o sea cómo aplico para este financiamiento oye cómo hablo por acá cómo hago esto y tenemos que tener la apertura de compartir eso porque no hay lugar para una sola nos vamos a construir una mesa aparte quién se quiere sentar ahí nos vamos a sentar aquí nosotros estamos muy a gustito la verdad perdón no nos quieren hacer un lugar en la mesa nos vamos a construir una propia y ahorita que decías eso de que no te tienen que caer bien todas las mujeres 100% es un mito y creo que otra vez regreso a eso de no te tienen que caer bien para poder ayudar o sea no metas el pie y creo que la mayoría de los problemas o al menos con los que yo crecí de chica ya ahorita siento que gracias a Dios todas las mujeres que me acompañan tenemos unas o sea la conexión que tengo con mis amigas mujeres es al centro de la tierra de profunda y muchas relaciones que tengo con hombres pues no suceden así pero creo que algo que a mí me ha servido muchísimo y ha sido indispensable es entender que no cabe solo una o sea cabemos muchísimas en todos los espacios puede haber muchísimas modelos morenas puede haber muchas astronautas puede haber o sea se puede o sea el mito de que solo hay una es porque unos vatos dijeron solo hay espacio para dos ya no podemos seguir comiéndonos el pastel completo ahora tenemos que compartir matense entre ustedes claro que se maten entre ellas y desde aquí las vemos pero te voy a decir algo como que genuinamente yo si creo que las personas que más me han cuidado a lo largo de la vida han sido estas mujeres que me han acompañado nosotros tenemos varias mentoras y varias mujeres que nos han regalado cinco minutos y que nos han dicho no manches no cobres eso estás muy baja nadie más te va a poder decir uy no a nosotros nos pagaron entonces sí creo que aunque no te caigan bien y normalmente no te caen bien porque la muriada masculina se interpone entre entre una y otra pero o sea la sororidad va muchísimo más allá de que alguien te pueda hacer competencia o no te pueda hacer competencia y otra que creo que vale que se tiene que decir son las luchas internas que tenemos todo el mundo por ejemplo quienes son mamás y quien trabajan no se puede todo cómo le estás o sea sí se tiene que compartir también las luchas internas que tenemos para reconciliarnos con nuestro cuerpo para poder ser mamás al mismo tiempo que trabajar o sea unas están llegando ahí la única forma de que otras puedan llegar es literal diciendo es por acá aunque todas lleguen por otros lados pero las que quieran llegar oigan por aquí fue donde yo llegué no y no es nada más tampoco las que te caen bien o las que no te caen bien creo que el verdadero poder está en entender que aunque haya mujeres que elijan cosas distintas a ti la lucha es porque todas podemos elegir lo que sea que se nos pegue la gana entonces ya va mucho más allá de esta morra me cae bien o esta morra no me cae bien es esta morra a lo mejor tiene un camino completamente opuesto y toma decisiones que yo jamás tomaría y elige un estilo de vida que no tiene nada que ver conmigo pero yo lucho porque ella pueda tener exactamente las mismas oportunidades que todo el mundo aquí y que yo también y eso nos lleva a pensar o yo a veces pienso ponle cuando cuando estés hablando de estos espacios para otras mujeres si te cuesta trabajo con ciertas mujeres que a lo mejor te confrontan con cosas que tú has interiorizado pon en esta conversación el nombre de las mujeres que más amas en tu vida el nombre de tu mejor amiga de tu hermana de tu hija de tu sobrina de tu madre de quien sea ¿qué te gustaría para ellas? ¿qué te gustaría? ¿cómo te gustaría que fue el camino para ellas? ¿a qué dificultades te has enfrentado tú? ¿qué te ha limitado te has asfixiado a ti como mujer? ¿qué expectativas te han? y cuando esa es la conversación a mí me entra deja tú unas ganas de luchar me entra un yo por las mujeres de mi vida haría todo esos nombres son intercambiables si me entiendes no es Renata no es Ivana no es mi madre pon el nombre de la mujer que sea y lo mismo hacen otras mujeres hacia ti entonces yo cuando hablaba a lo que me enfrenté un poquito en el medio sí me sorprendí porque aunque yo también venía con esto que nos dijeron a todas de solo va a haber un espacio y solo va a haber un espacio y sin romantizarlo pero vaya regalo que me ha dado la vida cuando conocí a mi ídola Lidia Cacho y en ella encontré este espacio y cuando nos encontramos a mentoras y cuando he visto amigas que ahí nació mi amor por querer hacer lo mismo por otras mujeres no sé cómo decirlo fueron las mismas mujeres las que me enseñaron lo que yo quisiera hacer por otras mujeres quiero agradecerles del fondo del corazón a las tres que hayan venido se regalan dudas de su casa de ustedes vengan pronto están vueltas a invitarte vengan pronto hablamos de lo que sea y ojalá que tú que nos escuchas encuentres aquí un espacio seguro algo que te haya inspirado algo que te haya invitado a imaginarte otro mundo porque si es posible lo estamos construyendo todas juntas y gracias a Levi's por prestarnos su casa tan hermosa para hacer esto y por abrir estas conversaciones pueden encontrar toda la info de nuestras invitadas en sergalandudas.com diagonal suscríbete un newsletter gratuito que mandamos toda la semana es más les voy a preguntar cuáles son sus libros favoritos y cosas así para ponerlas ahí y muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes o jueves gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!